UNICEF España ha organizado un año más su campaña Gotas para el Níger, a través de la cual se pretende apoyar el trabajo de UNICEF en ese país africano para mejorar el acceso de la población al agua, higiene y saneamiento, contribuyendo así a que cada vez más niños nigerinos disfruten de su derecho a la salud, la educación y la protección. Para apoyar a UNICEF en este proyecto solidario, el Colegio de Infantil y Primaria Los Llanetes organizó por cuarta vez consecutiva la Carrera del Agua, que se realizó ayer martes 16 de junio en el Parque Miguelito Calderín de La Barrera. Es una actividad, como se puede ver los niños que están detrás, muy llamativa, muy atractiva, donde se lo pasan muy bien y al mismo tiempo están siendo solidarios, están fomentándose la cooperación. No es una carrera competitiva, sino es una carrera solidaria, donde nos tenemos que ayudar para conseguir todos un mismo fin, conseguir todos una misma meta. Participaron más de 250 niños y niñas de ese centro escolar, incluso los más pequeños, con actividades adaptadas a su edad. Para el desarrollo de este evento, el Colegio de Los Llanetes contó con la inestimable colaboración de los técnicos del área de deporte del Ayuntamiento de Barsequillo, Protección Civil, así como padres y vecinos de la zona.